Parece que Sugey también se ha ido de fiesta. Vamos a ver dónde se ha ido. Derrut está en las fiestas de Murcia. ¿En dónde? En los huertos. La randas y malagueñas se escuchan con embeleso. Noches de abril en mi huerta. La gloria del mundo entero. Sus muertos en sus rombas cantando. Tenemos caracoles, tenemos huevos estrellados, arroz con costillejas, aparte de toda la gastronomía murciana. Y luego también tenemos ricos paparajotes y unos buñuelos pequeñitos que se llaman los túnicos, que son buñuelos rellenos de Nutella. Está bien hacer publicidad, pero es que es así. En la huerta murciana cantan las bozas, barandas que parecen hechas por Dios. Y brilla la esmeralda de sus repatos, con luces arrancadas al mismo sol. Pues aquí vendemos paparajotes, puñuelos y luego café de olla, chocolate y vino dulce. Sandoví. Pues no me digas, en fin, voy haciendo el paparajote. Los paparajotes y más allá los puñuelos. Estos son los puñuelos. Se ve muy buenos. Y estos los paparajotes. Esta es la Peña Huertana la Rana, que es Nuestra Señora de la Esperanza, su patrona. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va el ambiente estos días? Bueno, estos días. El jueves es regular, viernes y sábado bien y ya hoy un poco más relajado. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí haciendo los puertos? Aquí estamos nosotros ocho años. ¿Vinís de aquí? Aquí, bueno, pues cualquier murciano puede saber cuál es la comida típica de aquí. Lo que es el zarangollo, lo que son el pisto, la ensalada murciana, las morcillas, las longanizas, las salchichas. Pues todo ese tipo. Y luego los paparajotes y los puñuelos, que es el postre típico de aquí. Oh, barrando así malagueñas, se escuchan con embeleso, noches de abril en mi vuelta, la gloria del mundo entero. Sus votos en sus trombas, cantan sus coplas, y suenan las guitarras arrulladoras. Bueno, además hemos venido con las niñas y con la familia a vivir la época de, o sea, la feria de aquí, de los malecón, que jamás había venido, tenía muchas ganas. Y no había venido nunca. Nena de perla, la gente súper agradable, estábamos tomando paparajotes, que me encanta, me apetecía morcilla, pero no había. Entonces, la economía está muy floja. O sea, lo estamos notando en que no llegamos a, sobre todo nosotros, la hermandad del rocio de Murcia, que todo es para obras de caridad y tal, pues estamos notando un bajón muy fuerte. Bueno, somos nacidos fuera, pero somos murcianos, en mi habla se me nota que somos murcianos adoptivos. Nuestra tierra, en el corazón nuestro, tenemos Andalucía, tenemos, como dice la Sevilla, en el corazón partido, pero sobre todo somos murcianos. Pues hemos venido a cenar por el centro y ahora vamos a darle una vuelta por los huertos y los muertos y cristianos. Debajo de tu ventana se va la noche serena. No hay soltera mañana, que nadie ve una baldera, vestida de oro y grana, despierta novia a la vuelta.